Esta es la Iglesia del Sagrario En Concepción Está a un costado de la Catedral Mira, la pila va ustimar, ¿no? Bonito, el trono del párroco Hola ¿Quién es esta pila? No Bonita la Iglesia, el Sagrario Aquí hay una Virgen Y me distinto aquí a Argentina Porque tiene una bandera argentina El Padre del Estado de San José Ya está Y me distinto aquí a Argentina